Música 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 Te siente por la mañana, de sorientarlo y de banalas Música 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 Y mi baile, contigo me imagines, todo lo que tú descubres, descubriendo el mundo más alto, escuchando tu llanto. Y llores, de pena cuando llores, si solo yo me pierde, bailando en la arena. Ay, que mala costura, si yo sé que en mi vida, como tú no hay ninguna. Ay, que mala costura, si hasta ayer vimos con nuestro amor los sueños de la luna. Ay, los sueños de la luna. Ay, que mala costura, si yo sé que en mi vida, como tú no hay ninguna. Ay, que mala costura, si hasta ayer vimos con nuestro amor los sueños de la luna. Ay, los sueños de la luna. Ay, que mala costura, si hasta ayer vimos con nuestro amor los sueños de la luna. Ay, que mala costura, si hasta ayer vimos con nuestro amor los sueños de la luna.